Mi nombre es Tomás Padilla Muñoz, estamos aquí en el Rancho Los Cerritos, perteneciente a la comunidad de San José de los Reinosos, por parte del municipio de San Miguel Alto. Pues aquí queremos dar las gracias a la presente administración por el apoyo de una expresora que va a favorecer a nuestra mayor producción de, ya sea para ensilaje, maíz o ensilado, o que digas este de molido. Entonces pues queremos agradecer a todos ellos por habernos apoyado. Que va a ser muy útil y gracias.